El DT de la selección argentina está radicado en España y allí vive junto a su familia. Lionel Scaloni es una persona del fútbol que tuvo una mayor trascendencia siendo entrenador de la selección argentina que cuando era jugador profesional. Muy pocos conocían que el DT hizo una gran parte de su carrera en España, en donde tiene una mansión increíble junto a su esposa e hijos. Nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, el 16 de mayo de 1978, Scaloni llegaría a la Coruña luego de un paso por Neuech y Estudiantes. Si bien es muy devoto de su pueblo, y habitualmente retorna para visitar a sus padres, formó su vida en Europa. En sus comienzos al mando del elenco nacional, fue muy criticado por vivir en otro país. La enorme popularidad que le dio el Mundial, sacaron a la luz detalles muy desconocidos, como la casa de dos pisos que mandó a construir en Mallorca. En 2008 se conoció con Elitza Montero, su pareja, y juntos proyectaron su nidito de amor. Lo primero que se destaca en la acogedora vivienda familiar, son varias habitaciones que se reparten por diferentes sitios, debido a que suelen recibir a muchos familiares durante el año. El costado deportivo de Lionel está muy representado en el gimnasio propio que se hizo. Su fuerte sentimiento con el país lo decidió llevar adelante sumando una parrilla XL, que es a donde disfrutan de varios asados y reuniones durante los fines de semana. Observando el patio de la casa, se destaca una pileta de grandes proporciones, y un espacio sumamente cómodo para pasar el rato. En la fachada de su mansión hay una arquitectura moderna, que resalta junto a las columnas, y la tonalidad beige de todas las paredes. Con algunos detalles en blanco, en diferentes partes de la casa se logran apreciar los inmensos ventanales que posee. Teniendo mucha iluminación en cada sitio del hogar, lo que llama la atención es que en ninguna parte cuenta con reja, dado a que el barrio donde reside es uno de los más seguros de todo España.